Prepárate para las elecciones a los consejos municipales y locales de juventud. Este 5 de diciembre tenemos una cita con la democracia del país. Reúne a tu parche y marca tu calendario para ejercer la democracia y salir a votar. Descarga la aplicación InfoCandidatos disponible en App Store y Play Store, en la que podrás comparar las listas y las propuestas de cada uno de los jóvenes para poder elegir y ser elegidos. En Colombia, joven elige joven. Gracias por ver el video.